¿Qué es el sistema jurídico mexicano? Muy buenas tardes. En mi intervención anterior traté el tema muy, muy ligero del sistema jurídico mexicano en cuanto a que está compuesto de tres poderes. Un supremo poder de la Federación menciona nuestra Constitución Federal compuesta de un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. En esta ocasión quiero tratar y hablar acerca del primer poder, que es el poder legislativo, que es esencial y básicamente el que presenta y hace las leyes, iniciativa de leyes. De tal manera que este poder está compuesto a nivel federal de 500 diputados, 300 que son designados por elección directa por mayoría relativa y 200 que son designados por el principio de representación proporcional son los que en esta parte concerniente a la Cámara de Diputados Federal así la componen. Y por otra parte se encuentran los senadores, la Cámara de Senadores, que son los que actualmente están integrados en el Senado por 128 senadores. También así clasificados unos designados por elección directa a través del voto secreto y directo y otros a través de la representación proporcional, que son los que, decía, conforman sobre 128 senadores. De tal manera que estos son los que tienen, ahora sí, la obligación ineludible de velar por el bienestar de sus representados. Esto es, ellos que son los que, si bien son designados por un partido político, pero desde el momento en que ya son electos, desde el momento en que toman protesta, como servidores públicos son representantes del pueblo, ya que el pueblo es el soberano, es el que tiene la esencia del poder de nombrar al gobierno que ellos consideren, que el pueblo considere pertinente. Pues bien, esta designación del poder legislativo hemos visto a través de su trayectoria que, por regla general, no son responsables de algún acto, acto grave, acto, un delito grave, que hayan cometido, si no es que antes hayan sido desaforados. ¿Qué quiero decir con esto? Que interviene otra figura también llamada el fuero constitucional, en donde una vez que se haya cometido algún delito, algún acto ilícito grave, la Cámara de Diputados se convierte en una Cámara Acusadora y tiene que llevar a cabo un trámite denominado juicio de procedencia para ver si efectivamente es factible fincarle responsabilidad a este o a estos servidores públicos. La Cámara de Diputados 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 Gracias.